El límite con Santiago del Estero, ¿qué crees que pasa? Si pasa eso, que sumaría 60 kilómetros a la capital. ¿Qué pasa en el límite con Santiago del Estero? En una población como el departamento de Río Seco, Villa de María de Río Seco, capital del departamento, veníamos. Estamos casi olvidados. Si vos vieras en el banco, andá y fijate, el banco, ¿quién custodia el banco de Villa de María de Río Seco? Una chica con un arma apoyada en una planta. Cabecera de departamento, un solo banco. No tienen presupuesto. Y no me tiro ni contra el gobernador, ni contra nada. Es algo que nos tenemos que preocupar todos los habitantes, de que se revierta esto. No estoy haciendo política, estoy hablando con claridad de un problema que nos atañe a todos. Tenemos que peticionar ante las autoridades lo que nos corresponde por derechos constitucionales. Nada más que eso, no pretendo hacer un contrapunto, ni me pongo en la estupidez. Decir, no, porque nosotros pagamos impuestos y por lo tanto le pagamos los sueldos. No, 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 no entremos en eso. Asumimos, busquémosle la vuelta. Es la única manera de encontrarnos. Si seguimos reclamando sin respuesta, no tiene sentido. Hay una responsabilidad política acá, digo, también. Totalmente, no estamos para sangrar a nadie ni enfrentarnos a nadie. Queremos sumar, yo es lo que le propuse. El jefe está limitado ante sus superiores también. Le han dado una zona bastante difícil, con muy pocos recursos. Mucho peor el que se fue, lo dejó mal parado también. Ya vino reclamando y tiene que reclamar más. Eso es lo que le pedimos. Y a la vez las entidades, las instituciones, avalar al intendente que ya estuvo reclamando y que no le llevan el apunte. Esa es la única que hay que hacer. Es decir, fundar lo que uno pide con la cantidad de delitos que hubo, con la realidad que vive la comunidad. No puede, digo, la policía tener cuatro móviles para uno ser tan grande. Y aparte te cuenta que está pidiéndole a diez que están descansando, que les vengan a hacer un esfuerzo extra por todos los días. Diez que están descansando se suman al patrullaje porque no llegaban a tener la cantidad suficiente. Y por otro lado, los habitantes te cortan calles. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Y por qué el intendente no hace esto otro? ¿Y por qué el jefe no hace lo otro? Estos son problemas comunes. No se puede hacer un debate público general. Se tiene que estar con los delegados de cada barrio. Se debe hacer un trabajo profundo. Organizar. No es un tema solo político ni sacarle ventaja a ningún partido, al otro, nada. Es una realidad social que vive en todas las comunidades. Imagínense lo que es Buenos Aires, que era Buenos Aires. El otro día yo escuchaba a un asesor donde... Es terrible. Pero de un 30% que se habla de que hay una pobreza, de no llegar al fin de mes, y que hay un 10, un 15% que sale todas las mañanas a casar. A cazar un mango. O sea, a ver cómo lo hace. Entonces vamos a entrar en una guerra. ¿Qué tiene sentido estas guerras entre gente que nos cruzamos todos los días en la calle? Busquemos la vuelta para vivir mejor, poniendo las alarmas solidarias de los barrios, como se hizo referencia acá, y ayudándole a la policía, no, llamando inútilmente y haciéndole chiste al 101. Y todo eso expliquemos a la gente que está en el servicio de la comunidad, pero no para biblioteceses. ¿Han acordado aquí, digo, presentar una nota, juntar firmas? Sí, claro. Es lo menos que hay que hacer. Pero no una nota... Está bien encarado, el intendente lo hizo bien, ya estuvo pidiendo, fortalezcamos lo que él está haciendo, y vamos a también fortalecer a este jefe que le lleven el apunte. Porque generalmente cuando van a reclamarlo no le dan bolillas. Entonces es muy claro que entre toda la comunidad, así como se reclamó por la ruta, hay que seguir reclamando. Pero sin cortar, sin hacer... Sino sumando y con los representantes de cada barrio, porque si no se vuelve loco todo el mundo.